De tu amor Por ahí está mi página de internet, los invito a que se metan Es www.myspace.com Sexyboyin Guadalajara Es cierto, es cierto No piensen en Pablo Garabito Lo primero que se viene a la mente Vean los calzones en su página Vamos y caballeros Son bonitos los calzones por cierto Puedes verlos en mi página de internet Diagonal Pablo Garabito Ahí está Oye y entonces para cuando sale el disco Agosto, agosto esperamos que ya salga ¿Ahorita en qué etapa está? Ya en depresión Sí, porque solamente falta grabar una canción con Cristo Y ahora sí buscar ayuda para la canción de la maquila Ah, con Cristo el candecilla Cristo se ama Muy bien Ahí está pedida de verdad Debería tenerlo aquí, es muy buen artista Vamos a invitar, buena idea Entonces en agosto ya Muy bien Oye Pablo Y algo que Pantalla, tele Espectáculos Para algún proyecto que tengas en mente O radio, no sé Pues seguimos en dos estaciones de radio King Guadalajara Televisión Estoy un tanto detenido Por cuestiones ajenas A una persona Hace mi persona Y bueno Espero que pronto ¿Pero en radio dónde te podemos escuchar? Estamos en Planeta Todos los jueves hablando de cine Y estamos en la DECA Los sábados en el programa Sin Escape Muy bien ¿Qué película estás esperando esta semana? Estoy esperando la de Tarantino Yo quiero ver Tarantino ¿Cuál es? Una película de guerra Que habla precisamente de la locura De cómo los ¿Cuándo? 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 Se estén en menos de un mes En menos de un mes También Se estén en Alejandra Montana La siguiente semana Ah, qué maravilla Finalmente No me decís por cuál todavía No sé cuál todavía Tarantino o Montana Pero ambos están buenísimos Sí Si ambos están buenísimas Sí, pues ahí me pueden encontrar Y pues Muchas gracias por Por haberme Pues Invitar Quisiera cantar una canción rapidísimo ¿Me dejan? Sí, por favor Es este Por ahí me preguntaban afuera De cuadro Que quién soy yo A dónde voy Entonces esta es la canción Que me define precisamente Es Pues la verdad Mi verdad Espero que les guste Quisiera ser Un chico El saldo Y no tener Que trabajar Todas las tardes Quisiera ser Un chico El saldo Que me ame Y me grite Aunque no me entienda nadie Muy bien Muchas gracias Pablo Un placer Un honor estar contigo Sabes lo mucho que se te quiere Igualmente Pablo Un honor Estar también contigo Que sabes lo mucho que te respeto Muchas gracias Gracias Gabriel Hermenito Hermenito Yo te presenté con mucho cariño Pablo No, gracias por su amistad Y por Pues préstame este espacio Para saludar a la gente Que sigue de repente ahí En mis páginas de internet Y pues Espero verlos en el próximo concierto Que también va a ser Alrededor de julio Para dar una pre-presentación Y felicidades porque das a luz a dos Y con tu disco Y uno de los dos Gracias Muchas gracias Muchas felicidades Muy buenas tardes Bueno pues vámonos al corte Y regresamos Porque viene otra invitada Que es de lujo Marcela Ro En el siguiente bloque Vámonos Volvemos